qué tal amigos espero que estén muy bien allá con una buena salud que es lo más importante en este preciso momento les doy la bienvenida a este nuevo vídeo no sé que se va a tratar pero se va a tratar de algo vamos a ir ahorita en el casino a ver si ganamos o perdemos hay que saber a perder y ganar a ver si ganamos o si dejan entrar a ver si estamos pendientitos para toda la gente bonita y vamos a ver no pega la suerte es que vamos a ver vamos a jugar maquinitas oiga mi gente este pide que vamos a jugar para que venga el Free Fighter que no se juegue te vio money te vio money vamos a llevar ahí esta wey casi lo vamos hijo de su bebé cuantos chelos tiene este arido hijo de su bebé que ya me esta desvivido orale wey desde cuando nos empezamos a llevar asi oiga cuando la cagas no la cagas ale vamonos did you did you want anything pero los jajajajaj aqui andamos en dubai wey este es su dubai este es el dubai de uno merenda mas quiero papa aqui mas un pez aqui aqui here aqui no mas despues de una buena peda jajajajajajajajajajajajaja periodista se quiere este como hacer una en vivo tanto pedo por una carretera ¡Muña, munaña! ¡Muña, munaña, chucada madre! ¡Muña, guña! Comprende lo acabo de ligar? De Matusco. Allá de Vista Hermosa. ¡No! ¡Muchas! ¡No! 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 Estamos con toda la gente allá de Soledad doblado Veracruz. Estamos muy tranquilos, relajados, esperando a ver si vamos a hacer negocio, ¿no? ¿Negocio? No sabes. vamos al casino nada más está bien bonito nada más por si no me creen esta es mi primera vez aquí al casino vamos a ver qué pedo si hay pedo se lo sacamos a ver qué pecs a ver qué pecs qué pasa aquí está el casino esta es la primera vez que vengo aquí al casino ahí está en mamalón que si no tienes coronavirus no nada 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 no hay coronavirus pero bueno a darle gas porque estamos en el casino estamos en lo mero bueno estamos en el casino echándole ganas cuando los ratones no están en casa a mí cuando el gato no está en casa los ratones hacen fiestas cuando luz un saludo para toda la gente bonita ya de los que ayudan un saludo a la hermana de vamos al baño piensas que son esas cosas voy yo sé cómo es cargar yo sé cómo vamos a echar una tiradera de agua acá estos son los baños del casino no vale los vas a abandonar y ando más lleno como se llaman esos camionetas que cargan agua pipa ando más lleno que una pipa ahora le doy que haces aquí wey oh no es pinche David wey donde estas tu wey donde estas a ver aquí andamos en el casino bien mamalón que con donde esta el cabrón de David wey aquí la gente jugando miren nada más les voy a dar un tour aquí en este casino así se mira en los casinos si es que nunca si no si es que no han entrado en algún casino antes este es la vista de casino donde esta ese hijo de la llena a ver tu Gilbertona no lo hallo ahí esta el hijo de la llena mira ahí esta el huella ahí esta lo conoces por la papada mira mira la cara que trae la cara que trae la cara que trae la cara que trae la papada la papada la cara que trae el hijo de la llena mira 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 el tío guerrera mira 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 te voy a extrañar el verguero cabeza de perro mira 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 pero juega pero juega bien chingada madre parece que de verdad huella chingada no sea mamón hay nada más para que 136 hay nada más hay nada más para que vayan y digan o mintemente como realmente hay nada más porque yo tranquilo aquí está relajado a perro y las 17 25 mira así como se gana aquí en el casino y nada más ir haciendo 49 149 así se mira en este casino oiga a ver si es cual de todo no vale valió verga esta perro es de máquina si pego a este guay nada tienes que llenar las mechas tienes que llenar las mechas este es el mapa del pueblo este es el casino donde estamos ahorita y el gol donde juegan golf aquí donde aquí está el hotel un hotel bien grande que próximamente voy a hacer un tour aquí en este hotel y aquí está el otro el otro hotel es el más lujoso donde cobra un chingo en una noche y pues aquí están los aquí está el campo la piscina de todo este lugar pertenece a este hotel y todo este que ven aquí pertenece al casino y pues próximamente se viene un tour ya va a ser las 4 de la mañana y y y y y y y y